¡Suscríbete al canal! María José Hernández grabaron este tema en el 2021 dentro del álbum Las Palmeras y el Viento. Si los poetas gobernarán el mundo. Mirá vos, el día que pases algo que yo conozca, no sé qué va a pasar, ¿eh? Es que la idea justamente es esa, poner cosas nuevas que conoce poca gente, lindas, para eso hay que hacer una búsqueda, una investigación, un research muy profundo. Claro, y es necesario el loan para eso, porque ustedes saben que nadie más puede hacer una cosa así. Bueno, vamos a pasar a otro tema que en realidad es la continuación de lo que veníamos hablando ayer. Bueno, ayer hablábamos con la rectora de Ciencias Sociales, con la decana de Ciencias Sociales, hablamos con el presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, que es una de las facultades que está tomada, y le preguntábamos por los secundarios, porque en realidad ayer fue un día de mucho impacto para los universitarios, pero yo pensaba qué pasaría en esa noche, en la de anoche, y qué pasa en estos días con los estudiantes secundarios, a los que lo que pasó ayer les corta las piernas directamente, por usar una metáfora maradoniana, porque no es lo mismo la lucha estando en la universidad, ya integrado al mundo universitario, que estar en cuarto, quinto, a veces sexto año de colegios secundarios, y recibir este balde de agua fría, como fue ayer, el respaldo vergonzoso del Congreso de Diputados al veto de Javier Milei. Bueno, para tener una idea un poco más acabada de qué es lo que está pasando en el mundo secundario, vamos a hablar con Violeta Presta, que ya está en comunicación con nosotros, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Carlos Pellegrini, nada menos olas. ¿Cómo va, Violeta? Buenas noches. Buenas, ¿cómo va? Bien, bien. Acá muy a full con todos los temas de estos días. ¿Cómo fue ayer el día? ¿Cómo vivieron ustedes como secundario? Vos nos decías hace un ratito en quinto año, o sea, falta poco para tomar la decisión de qué carrera, etc. ¿Cómo recibieron ustedes ayer esta noticia de que la Argentina puede quedarse sin universidades públicas? Bien, nosotros, para recordar un poco, también somos una escuela preuniversitaria, o sea, el conflicto nos atenta directamente. De hecho, nada, desde el 23 de abril o desde el principio de año en realidad que venimos discutiendo esto, y cambia el ambiente de la escuela. Mucha incertidumbre, imagínense que pibes entre 12 y 18 años empezaron el año después de que Maza haya cerrado la campaña de nuestra escuela, o sea, una escuela politizada que ya venía con miedo de cómo podía ser este año. Empezamos el año diciendo que nuestra escuela cerraba en mayo, entonces imagínense el estado de desesperación que se vivió todo este año. Después seguimos las discusiones y las profundizamos mucho más de no solo ponernos en el lugar de resistencia, de cuidar la educación pública de calidad que elegimos y que tenemos ahora, sino también de decir, bueno, nosotros somos una generación nueva, ¿qué educación queremos más allá? Que no nos impongan discusiones básicas. Y llegamos a un octubre en el que nuestros docentes, muchos están por debajo de la línea de pobreza, otros, nada, les conviene irse a otras escuelas, tenemos horas libres que nadie quiera agarrar, preceptores que están agarrando horas en simultáneo, la verdad es que es un quilombo bárbaro y que nuestro día a día está afectado, a partir de eso decidimos con asambleas y con muchas reuniones de discusión hacer una vigilia antes del 2 de octubre, como para no interrumpir las clases que es nuestra prioridad, porque entendíamos que todavía el conflicto estaba escalando, eso salió muy bien, pudimos llenar esa marcha de pibes, y la realidad es que ayer fue un día de también mucha incertidumbre, desesperación, nosotros hicimos un acto antes de la concentración, y después fuimos a hablar a la radio abierta, nada, sacamos comunicados y la semana que viene vamos a estar discutiendo también cómo se sigue y a la espera de qué están charlando los otros sectores, porque nuestra prioridad siempre ante este gobierno es avanzar en conjunto como comunidad educativa y como movimiento secundario y estudiantil en general, porque nos parece que es la estrategia primordial. Claro, ustedes tienen una red de contacto entre los estudiantes de los secundarios, ¿está en funcionamiento eso en estos días? Exactamente, nosotros tenemos varias coordinadoras en Capital, la RENACE, la SEB, y ahí estamos las escuelas tanto preuniversitarias, que nos afecta directamente, como las escuelas que dependen del gobierno de la ciudad. La situación igualmente es similar, nada más que nosotros estamos con un conflicto desde el principio de año, ahora las escuelas de la ciudad, no solo que están muy interesados en el tema y también armando sus planes de lucha por un tema de que todos después elegimos ir a la UBA y que la universidad pública es un derecho fundamental para los pies de nuestra edad, para elegir qué camino de vida queremos, pero también están con un tema de una reforma nueva que se quiere implementar en la que no se le está consultando. Entonces, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional nos demuestra todos los días que no tiene como prioridad nuestra educación. Entonces, desde hace años que venimos articulando, pero ahora justamente la decisión de un plan de lucha más fuerte se discute todos los días. Violeta, buenas noches. Te saluda Jorge Elban, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bien, te hago una consulta. Todavía los opinators y los medios hablan de la relación entre el libertarismo neoliberal de Milley y los jóvenes. Sé que tu experiencia dentro de un colegio universitario como el Pellegrini probablemente pueda ser diferente a otros, pero ¿qué opinión te merece el hecho de que ha habido seguramente compañeros tuyos o jóvenes de tu generación que vieron en Milley en algún momento un esquema revolucionario y una esperanza? ¿Cómo esos están procesando esta realidad actual? Bien, para recordar un poco de qué generación estamos hablando, nosotros nacimos entre el 2006 y 2011, por ende es una generación que tomó conciencia después de los gobiernos de Néstor y Cristina, por ejemplo, a partir de gobiernos como los de Macri que no tenían como prioridad nuestros derechos, que el Estado no era un lugar para refugiarse, que entendíamos la política como comunidades organizándose frente a un gobierno que no los escuchaba y después de la decepción del gobierno de Alberto en conjunto con una pandemia que nos atravesó en nuestra preadolescencia o que nos encerró en nuestras casas en nuestro crecimiento y volver con una violencia que crecía cada vez más, me parece que es entendible que justamente esa generación se haya refugiado en un discurso que quería llevarse todo por delante, que quizás para los que nos criamos en familias, que nada, que el amor, que los derechos humanos, que la política se entendía como una herramienta de transformación, lo veíamos como una amenaza a ese discurso, pero que la realidad es que se puede entender que la bronca se haya canalizado de esa forma, yo creo que no son pibes que opinen que todo se debe manejar así, sino que ahora veo un cambio y que la realidad, si estamos hablando de justamente el conflicto universitario o el educativo, vemos como todos esos pibes entienden que la educación es prioridad y quizás entienden que hay muchas cosas para discutir y cosas en las que entre nosotros no coincidimos y nos sentamos y lo discutimos las horas que sea necesario, pero que son pibes que no tienen las mismas prioridades que este gobierno, que son pibes que nunca vieron que la política les dé una solución, que son pibes que nunca entendieron al Estado como esto, como un lugar para refugiarse o que priorice sus derechos, entonces que reclamando eso votaron a la opción que parecía distinta, pero que nos encontramos en una situación mucho peor, entonces me parece que los pibes no son de derecha, sino que justamente los pibes esperamos mucho de la política y que por eso estos discursos como que van cambiando tanto y ahora vemos las prioridades reales que tenemos como generación. Es auspicioso lo que estás diciendo, porque también es bueno poder ponerse en un lugar de comprensión del compañero que votó a mi ley, pero también es ponerse en una buena disposición para recibirlo si está desencantado, ¿no? Sí, tal cual. O sea, es esto. Nosotros ahora, como que nosotros elegimos la educación pública de calidad gratuita, entendemos que es un derecho fundamental y que es un pilar fundamental también para construir la Argentina que queremos y una patria más justa, pero que también entendemos que hay muchísimas cosas para cambiar. Entonces somos la generación que quiere dar esas discusiones y claramente este síntoma que aparece en Twitter o que se relaciona mucho a los medios a la juventud como culpable de que este gobierno haya llegado a donde llegó, me parece que claramente no es así, pero que también sí es una generación que está frustrada y que quizás hay que canalizar esa frustración en discusión propositiva. Claro, claro. Bueno, Violeta, préstate, agradecemos mucho estos minutos y tenernos al tanto de las cosas que van pasando. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias a nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Enterate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de dos meses por Zoom y presenciales. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 5353-3000. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense. Ahora Camilo García está en la noche de AM530.